Dicen, no, usted no me puede detener aquí, es que no les voy a dar dinero, lo que ellos quieren es dinero, yo no les voy a... Eduardo Capetillo Jr., hijo de Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo, tuvo un fuerte contratiempo con las autoridades en plena calle en la Ciudad de México. Él estaba circulando por Paseo de la Reforma, en una motocicleta sin placas. Usted no es tránsito, usted aquí no me puede detener. Usted, usted se me cerraron aquí. Dos agentes notaron que el joven de tan solo 27 años de edad, iba a exceso de velocidad. Además, vieron que él estaba circulando por el carril del metrobús, en el cual únicamente puede pasar este medio de transporte. Así que los oficiales le dijeron, alto ahí, ¿a dónde vas? No es tránsito, pido un apoyo por favor a la alcaldía porque usted no me puede parar. Sin embargo, a Eduardo Capetillo Jr. no le pareció nada correcta la situación, así que comenzó a grabar todo el momento. Él aseguraba que los oficiales no lo podían parar, porque no eran agentes de tránsito. Eduardo menciona en este video que fueron los oficiales quienes se le cerraron para pararlo. Y en ese momento, él les empezó a decir que no lo podían parar, porque ellos no son tránsito. No me estoy dando la foto a usted. Usted es policía auxiliar, ni siquiera es preventivo. En el video podemos ver cómo Eduardo Capetillo Jr. está grabando absolutamente todo, haciendo énfasis en que él se encuentra en Paseo de la Reforma. Eduardo Capetillo empezó a sentir que se calentaba el ambiente, así que le dijo a los oficiales que iba a llamar a la oficina de Asuntos Internos para señalarlos que no procedía esa infracción. Estas motos no nos pueden parar, no son tránsito. Voy a llamar Asuntos Internos ahorita porque... Fue tal el estrés de este joven que incluso le pidió a los oficiales que no tocaran su moto en repetidas ocasiones. Incluso lo señaló de algo mucho más delicado. Me están asaliendo aquí. Ustedes no pueden hacer esto. Por favor, hay que respetar un poquito la ley. Uno de los oficiales le dijo a Eduardo Capetillo Jr. que desde la entrada del zoológico de Chapultepec hasta ese lugar hubo la necesidad de seguirlo, porque además le mencionó no tenía ni un poco de respeto. Estoy diciendo, usted no me puede detener aquí. Es que no les voy a dar dinero. Hasta este día la familia de Eduardo Capetillo Jr. no ha mencionado nada al respecto. Lo cierto es que varios medios de comunicación aseguran que el hijo de Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán iba a exceso de velocidad, que por este motivo los oficiales lo pararon. Y fue cuando él supuestamente quiso darse la fuga. En ese momento la autoridad vio que tampoco la motocicleta tenía placas, así que se le fueron juntando los contratiempos. Por si esto no fuera suficiente, los oficiales en varias ocasiones le estuvieron diciendo a Eduardo Capetillo Jr. que él se quería dar a la fuga. Por lo tanto, él estuvo diciendo que no era cierto. Él insistió que ellos fueron quienes provocaron que él se fuera al carril del metrobús. En un momento de la grabación podemos ver que los oficiales le explican a Eduardo Capetillo Jr. que a él no le van a hacer absolutamente nada, pero que sí se van a quedar con la moto, ya que le cuestionaron que no traía placas y le pidieron mostrar los documentos pertinentes para que demostrara que él era el dueño del vehículo. Por alguna razón Eduardo Capetillo Jr. dijo que la placa se había caído. Y por obvias razones, pues eso como que no fue muy creíble. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.